pues que transabanduchis gamer yo soy el dracon y estamos en estas bajas del lugar sol y ahí está una de las nuevas bajas y ya tenía rato de que no jugaba ese título que regrese porque hay un nuevo modo que me gusta bastante que es el nuevo modo combate pero ya estaba jugando yo solo este tratando de desarrollar mis habilidades ya sé que no soy la gran eminencia pero este pues tenemos que practicarlo solos ya sabemos que nadie es indispensable en esta vida ni lo será entonces pues aquí jugando y echándole ganas este sin quedarle de ver nada a nadie y cuando requieran que se les pague adelante vamos a darle con ganas y bueno aquí ya estas partidas del warzone que la verdad pues es un juego que no se me agradó pero pues si me lo aviento no si lo juego entonces aquí está el título de warzone y bueno vea y jugando solo solo frente al mundo aprendo a jugar y bueno pues esas partidas ya eran este de un servilleta que la verdad pues ya va a ser difícil que se ganan que se ganan cosas pero este tratamos de echarle ganas a este título y ahí está una eliminación más en el warzone para todos ustedes otra más ahí y ahí está jugando este título que la verdad ya le habíamos dejado en el olvido no sé quién estaba tocando este vuelto de 17 pues vamos a eliminarlo y lo eliminamos como no y a su compañero también y aquí viene este güey solo el c4 que me falló pero esto es otro güey no supe cómo pero lo maté y bueno ya es el modo que es el modo combate y este hay volando cabezas tenemos que eliminar también el del fondo ahí está y bueno pues aquí ya todo un set para ustedes de francotirador para los que dicen que no me rifo de francotirador y bueno pues aquí está este tipo con francotirador ahí está y también mataron me mataron pero ya está no me gusta esto de este modo de juego que me gusta mucho estoy fascinado con este modo de juego lo voy a seguir jugando porque me reencanta esto nada de que no se cubriendo en equipos ni no 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 esto tu pelotón contra pelotón eso es lo que me gusta lo malo de este modo de juego es que el mapa está muy chico y estoy acostumbrado como él como el título de pues vaya de él va a decir que los mapas son más grandes este es más chico pero no no desmeritan nada en lo más mínimo el juego no la verdad sí me gusta me fascinó me encantó van cambio de mapas combate y está chido eso de ahí con el francotirador me enamoré de este franco lo encontré en el piso y empecé a matar como loco bien bueno encontrar una cajita y de ese tipo que dije vámonos papi y luego de esos dos otros más van dos y el dijo el tercero y nos vemos porque ya me dio miedo repetición para todos ustedes dijo el otro güey vámonos hubiera mejor matado el de atrás y luego ese güey no me había visto dije pérate güey yo te sigue la tuya y ahí otra vez ahí venían cayendo no entendían el otro güey que dice dónde está ese güey que mató toma la cuarta baja ahí está no lo digo yo en la parte inferior de la pantalla decía cuarta baja y si no me creen ahí ya es otro menos ya me estaba casando el güey quinta baja como no antes de morir y si llegué yo ya no lo mate y agarra esta minigun y dije pues vamos a ver cómo nos va con la minigun y que me chuto ese güey con la minigun dije ay ya me estoy llamando la atención y otra vez con el franco ya tenía el hdr o el tundra no recuerdo cuál era y ahí estoy matando y hasta en el aire lo agarré segunda baja muy bien ahí el poder de hidrá con dando con tocho y bueno matando mate mate dando y dando para todos ustedes y bueno aquí en este edificio aquí me voy a dar una posición y que aquí me los voy a chutar ya había visto ese güey asomando la cabecita ese güey que voló ya no pude dije pues bueno me he hecho ese güey que está en la ley nada más de baje sangre y este güey que viene cayendo dije pues toma güey a no lo puede matar dije pues como no esta cuarta baja genial me gusta este modo de juego se me quiere decir campero por saben el franco díganmelo me aventó unos duelos impresionantes con ese güey lo con no te muevas papi se me movió ni modo pero bueno así es este juego del barzón me encantó para disfrútenlo voy a regresar a jugar en lo que se compra el battlefield 20 42 si no es que ya salió y la verdad es que estoy fascinado de ese título hay doble muerte me echan los dos como no eso es lo chido del título y luego dije no me van a venir casando y aquí el franco ya se volvió un mano a mano toma güey estaba lejos y vamos a escondernos hijos y me alcanzó a dar pero bueno así es el título todos contra todos en un battle royal dije toma güey como no para defender a mi equipo porque ya estaba había matado como a tres güeyes ese tipo pero bueno yo me despido estas son las dos últimas muertes con el franco teador aquí batallé mucho con este franco pero bueno yo me despido recuerden suscribirse darle activar la campana de notificaciones y nos vemos en otra en otras partidas de warzone en otros muertes como esta nos vamos a la próxima felices juegos papá y papá y bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima